El presidente de la Piedad habla del accidente que se suscitó el pasado viernes, asimismo de las medidas que se han de tomar para evitar estos sucesos. Las motos como cualquier tipo de vehículo, la prevención la vamos a seguir promocionando, esas campañas de la motocicleta con que deben llevar casco, tanto conductor como copiloto, lo vamos a continuar. Y obviamente con lo que es lo del alcohol mito, no lo hemos quitado, simplemente no se está poniendo de manera uniforme, pero sí vamos a tener que llegar a eso otra vez. No tanto porque queremos evitar lo que es el exceso de alcohol, sino simplemente es una manera preventiva básicamente. Sí, desgraciadamente también a veces no entendemos, no hacemos caso omiso a la prevención. Sí, sí, sí hay elementos suficientes. Yo creo que lo único que tenemos que hacer es dividir. En los últimos eventos del alcoholímetro se juntaban muchos elementos, entonces lo que tenemos es que dividirlos y ponerlos en diferentes lugares y que nunca estén en el mismo lugar porque desgraciadamente también con los medios de comunicación que existen ahora o los medios de la información, pues automáticamente sabe toda la pieza donde están. La ley existe y es para todos, ¿no? Obviamente para un menor es diferente por su misma situación de menor de edad, pero de lo que tenga que aplicar lo vamos a tener que aplicar. La idea de la prevención y hacer un correctivo es la única forma que podíamos generarle conciencia a la gente que lo estamos haciendo por el bien, no lo estamos haciendo con el afán de molestar, de verlo referente al monto de las multas. Pero obviamente como van en base a una ley de ingresos, tenemos que checar si aplica para este mismo año o tener que hacer alguna modificación. En principio yo creo que lo primero va a ser molestia, ¿no? Pero yo creo que si nos aplicamos o lo vemos de la manera que queremos aplicar, como es como un correctivo o preventivo, pues vemos que si el que no cometa un ilícito, pues no tiene por qué pagar multa. El día de hoy, lunes 28 de marzo, se hizo entrega de becas a alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Sí, ya efectivamente, ya formalmente hoy empezamos a hacer las firmas para el pago de las becas. Lo que pasa que por cruzarse la Semana Santa, realmente el evento simbólico se realizó el 17 de este mes. Sin embargo, el día de hoy iniciamos formalmente la entrega de las becas. Esto es apoyando a 2,548 chicos de primaria, beneficiando esa cantidad, y a 861 de secundaria. Esto significa un incremento cerca del 11% que pudimos cubrir a más personas vulnerables en esta situación. Bueno, realmente los días oficiales son toda esta semana, ¿sí? Incluso está aquí en el centro, ahí en la presidencia, como también aquí en las oficinas. Tenemos las listas de las escuelas que pueden ir a pasar en el día que les corresponde. Por eso les pedimos a todos que pasen y vean realmente qué día les toca. Vamos a tener oportunidad de 10 días más hábiles para darles esa posibilidad de que los jóvenes vayan a tesorería y puedan de esa manera firmar y obtener también su dinero. También vayan en tiempo y forma el día que les corresponde al mercadito, a los chicos, en este caso de primaria, que son los que reciben su despensa, para que puedan también tomarla ese día que les corresponde. Sobre todo porque estamos de alguna manera calendarizando y racionando la cantidad de becas que se entregan en el mercadito debido a que no tenemos el espacio suficiente. Por eso vayan el día que les corresponda y puedan obtener también su despensa que la pueden recoger en ese momento. Esta es Información de la Región. El pasado 17 de marzo se llevó a cabo el torneo de fútbol en la Unidad Deportiva de Numarán, que representa a la zona 172, la cual tuvo la participación de diversas instituciones educativas del municipio. En el evento estuvo presente el alcalde Daniel Zárate Estrada y el director del deporte Juan Carlos Tafoya, quienes entregaron reconocimientos y trofeos a los ganadores, con el objetivo de seguir impulsando y apoyando a la juventud en el deporte. En el torneo resultó como ganador el primer lugar la Escuela Esperanza Villalpando del Fraccionamiento Las Cañadas, venciendo a la Escuela 18 de marzo de Cañada de Ramírez, siendo estas dos instituciones acreedoras de trofeos y reconocimientos por su valiosa participación en el fútbol. El alcalde agradeció a los jóvenes y alumnos por adentrarse en las actividades recreativas y deportivas, a quienes seguirá apoyando para que con mayor frecuencia se lleven a cabo todos estos eventos, con la finalidad de promover el deporte en la sociedad. Se inauguró torneo de fútbol de Semana Santa en la Cañada de Ramírez 2016, el cual se efectúa año con año desde la década de los 60s, como ya es una tradición vigente en la región y al cual acuden equipos de distintos lugares del país. En el acto inaugural estuvieron presentes el presidente municipal Daniel Zarate Estrada, el síndico Juan Arisa Gaberber, el tesorero Juan Juárez, el regidor Juan Carlos Pimentel, el director de cultura en el municipio Gustavo Romero Castro, quienes fueron acompañados por el comité organizador y representantes de los diversos equipos para hacer el corte del listón y dar comienzo a este tradicional torneo. Cabe mencionar que el alcalde, el síndico, tesorero y regidores hicieron entrega de uniformes a los equipos de 18 de marzo, Real de Cañada, Japacurío, veteranos y a los niños halcones, haciendo mención que además en dicho torneo participan equipos provenientes del Distrito Federal, León, Guadalajara, La Piedad y algunos otros de la región. Durante el evento, el director de cultura Gustavo Romero realizó un pequeño discurso, en el cual mencionó un poco de la historia de este torneo, así como de los principales personajes que impulsaron el deporte en el pueblo. Finalmente se hizo recorrido de la bandera olímpica como símbolo representativo del deporte. El Ayuntamiento de Tanuato, la Regiduría del Deporte y la Caja Popular Alianza de Tanuato invitan a toda la población a la exhibición de la primera carrera profesional ciclista, que se llevará a cabo este próximo 10 de abril del 2016. A partir de las 10 de la mañana, la cual se desarrollará por las principales calles del municipio de Tanuato. De esta manera se invita a todos a que asistan y apoyen a su competidor favorito. La Dirección de Fomento Agropecuario invita a los interesados a formar parte de Sanidad Vegetal. Estamos haciendo ahorita un recorrido por todo el municipio, todos los días por las tardes, en las diferentes comunidades, para invitar a nuestros productores a que se asocien a la Junta de Sanidad Vegetal. En esta Junta tienen bastantes apoyos. Brevemente te digo, el costo inicial para ser socio de la Junta de Sanidad Vegetal es de 50 pesos por año, 25 por temporada. En este caso, Sanidad Vegetal nos propuso que tratáramos de afiliar o de asociar a la mayoría de los productores y nos dejaban en un costo de 25 pesos anuales, haciendo un descuento del 50%. Todavía, aunado a esto, el presidente municipal, por medio de la administración, está en la disposición de poner el 50% de esos 25 pesos, por lo cual el productor tendría que pagar únicamente 12 pesos con 50 centavos por hectárea por los dos ciclos de cultivo, perteneciendo a la Junta de Sanidad Vegetal. Además de esto, nos dan capacitación para poder controlar de manera eficiente y adecuada las plagas, poniéndole los químicos adecuados y combinándolos con controles biológicos de plagas. Los químicos adecuados, en las dosis adecuadas también, para que maten al insecto malo, pero no destruyan al insecto benéfico. Es el caso, por ejemplo, ahorita de tratar de proteger a la Catanita de la Roja, o Catarinita de la Roja, como se le llama comúnmente, puesto que en los sitios de hibernación, que es el Cerro Grande y el Cerro de Sináparo, ahorita tenemos millones de esa Catarinita, que es un enemigo natural del pulgón amarillo. Es sumamente voraz, y uno de sus alimentos predilectos es el pulgón amarillo. Es importante tratar de equilibrar los cultivos. Este año nadie quiere sembrar sorgo por el problema del pulgón amarillo, que se presentó el año pasado, y que devastó terriblemente a nuestros productores, y dejó muy dañada la economía de los mismos. Este año se piensa sembrar puro maíz blanco. Por favor, crearemos un desequilibrio en el mercado, porque esto no es un tema local, ni un tema distrital, ni siquiera estatal, va más allá. Son varios los estados afectados, con lo cual, si nadie siembra sorgo, si hay muy poco sorgo sembrado, va a haber ese desequilibrio en los precios. Hay que sembrar maíz amarillo. El maíz amarillo es un maíz que es más resistente a las sequías y a las inclemencias del tiempo que el maíz blanco. Además, los productores de ganado y de cerdos prefieren el maíz amarillo por sus características de valores nutricionales que son diferentes a las del maíz blanco. Hay que poner maíz blanco, hay que poner maíz amarillo, hay que poner sorgo, y obviamente aquellos que tengan sus tierras capacitadas con sistemas de riegos eficientes, pues empezarle a pensar en las hortalizas y en los berries para que sea un campo verdaderamente que nos reditué a los productores y que a final de cuentas se traduzca en el beneficio del comercio local. El párroco Guillermo Reyes Carmona nos invita a ayudar para continuar las remodelaciones del Santuario del Señor de la Piedad. Y nos encomendamos mucho al Señor para que estas obras de ampliación que iniciaremos o retomaremos el mes de abril, pues vayan siendo todavía motivo de alegría y orgullo para esta comunidad. Vuelvo a repetir y lo repito con la convicción de que solamente uniendo fuerzas, uniendo talentos y recursos lo vamos a poder compartir. Ciertamente la corona del pastel es lograr un homenaje grande al Señor de la Piedad, instituyendo ese museo con piezas. Tenemos todo un acervo escultórico y pictográfico que necesitamos recuperar. Necesitamos también aprovechar ciertos espacios y recursos que están disponibles y ofrecer tal vez un área de nichos para las cenizas de nuestros familiares que han muerto y que queremos dejar aquí en el santuario. Pues hay un servicio que todavía nos hace falta optimizar, que es el de la atención aquí en la notaría y todos los demás servicios de archivo, de edición y de librería y de colecturía. Pues son obras que se hacen a mediano y a largo plazo, pero daremos el banderazo precisamente ya en este mes de abril, aprovechando el final de la Semana Santa y la alegría propia de la Pascua. Los invitamos, como lo hemos dicho, a que en esta última semana del mes, pues ojalá nos puedan favorecer con su confianza y puedan ofrecerle al Señor de la Piedad ese generoso y significativo donativo que por esta única vez estamos haciendo a cada una y a todas las familias piedadenses, a todas y a cada una de las familias devotas, fieles del Señor de la Piedad. La directora general del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, Yasmín Sánchez Huerta, aseguró que las puertas están abiertas para que las familias que se encuentran en cartera vencida ante esta instancia puedan regularizarse y den certeza jurídica a su patrimonio. La funcionaria destacó el compromiso del gobernador Silvano para regularizar y dar orden a los procesos y acciones que se realizan en beneficio de las familias michoacanas, sobre todo cuando se trata de ofrecer certeza jurídica a su patrimonio. Por ello, indicó que en el Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán se lleva a cabo un reordenamiento interno para apoyar a las miles de familias que han recibido algún préstamo para edificar su vivienda u obtener materiales para ampliar la misma y que por alguna situación dejaron de pagarlo. Señaló que el atraso que encontraron en el instituto es de más de una década, por lo que durante los meses que lleva la presente administración ya se logró establecer un proceso de regularización, tanto en cartera vencida como para escrituración. El director general del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, SIFinancia, Benjamín Hernández Luna, buscará reactivar los convenios de colaboración en materia de financiamientos con los ayuntamientos michoacanos. Lo anterior, con el objetivo de analizar los esquemas de crédito que SIFinancia ha tenido con los ayuntamientos y buscar su reactivación haciendo mejoras en los esquemas de crédito. El titular de la dependencia se reunió con el presidente municipal de La Piedad, Juan Manuel Estrada Medina. En dicha reunión acordaron unir esfuerzos para el financiamiento a proyectos productivos, buscando tasas de interés bajas, diseñados con fondo revolvente de estado y municipio, con la finalidad de favorecer a los ciudadanos de la región, señaló Hernández Luna. Por su parte, el alcalde manifestó su disposición para respaldar los proyectos que serán beneficiados con la firma de dicho convenio y con ello impulsar el desarrollo económico de la región. En el marco de las festividades de Semana Santa, los turistas volvieron a recuperar la confianza en Michoacán, lo que ha generado un registro importante de visitantes en todas las regiones de la entidad. Así lo expresó el gobernador constitucional, Silvano Aureoles Conejo, quien destacó que ello se debe al trabajo que se ha realizado en la actual administración. Lo anterior, durante la inauguración de la 25 edición de la Expoferia Ganadera Tusantla 2016, donde el jefe del Ejecutivo se comprometió a generar un proyecto integral para el desarrollo ganadero para la región. Misma que dijo, Será una zona segura para la tranquilidad de todos sus habitantes. En las instalaciones de la Expoferia Ganadera y antepobladores del municipio, considerado la puerta de la tierra caliente, el mandatario estatal se dijo contento con la presencia de turistas en Michoacán. Usted está informado. Videa Televisión, miembro de Amtelka.